El bagre armado, considerado una plaga en cuerpos de agua de varias zonas de México, se ha convertido en una opción alimentaria tanto por sus propiedades nutricionales como por su bajo costo y versatilidad, en la preparación de platillos de acuerdo a chefs y comercializadores. En el Parque Tabasco se efectuó el segundo festival del bagre armado, con degustación de platillos y concursos gastronómicos estudiantiles de universidades en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Michoacán, Chiapas y Tabasco. Chefs asistentes como Miguel Pedrero, Luis Castillo, Fabián Romero, Joaquín May, entre otros, innovaron platillos con el bagre. Por su parte, el investigador Juan Carlos Ramírez Suárez, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, señaló que la carne del bagre armado no es nociva y posee mayores cantidades de proteínas y omega-3 que el atún, la sardina o la mojarra tilapia. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex. Gracias. 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 Gracias.